¡Vamos arriba! ¿Cómo estás, papi? Es que no sabía y estuve aquí tocando, ¿verdad? No te preocupes, me pasó lo mismo también a mí también. La primera vez que entré aquí con José, de verdad fue lo mismo. Fue como aquí, ¿cómo lo hacemos? Como chungébulo, pero lo hicimos, lo hicimos. Gracias, Diego. ¿Cómo estás? ¿Tan nervioso? La verdad que sí, en verdad estoy nervioso, pero creo que estoy preparado. Sí, perfecto. De verdad, yo también estoy súper nerviosa porque yo nunca había hecho nada de esto, pero tuve la idea y yo dije, mira, te lo voy a hacer. ¿Qué puede pasar? En verdad, la idea está dura, la idea está dura. Está la comunidad y pues eso es bueno. Sí, exacto. Pues como le he dicho a todos, lo que yo quiero hacer con esto es enseñar lo que hay detrás de los creadores. No tanto lo que tú usas para editar, no tanto el contenido como tal, sino tú como persona y todo lo que te empuja a seguir día tras día, día tras día. Que a veces uno se siente como que contra, tengo que hacerlo, funcionará, funcionará las mil cosas que te pasan que la gente no ve porque son cosas que tú nunca muestras. Entonces, tú sabes, la idea de esto es poder enseñar eso, poder enseñar que somos normales, ¿me entiendes? No somos superhéroes ni nadie diferente. Ni una máquina, ni nada. Sí, tú sabes, ahora mismo, por ponerte un ejemplo, yo tengo casi ahora mismo ocho mil seguidores y la gente cree que diantra esta muchacha es lo más grande. Y nada, para nada, estoy lejísimo de ser lo más grande. Pero, como que, tú sabes, como que eso es lo que quiero romper, tú sabes, como que enseñarle a los demás que pueden hacerlo, pueden meterle y que lo que tienen es que quererlo. Exactamente. Eso es muy cierto. Bueno, Avita, primera pregunta. ¿Por qué creador de contenido? ¿Por qué creador de contenido? Bueno, pues, en verdad, yo fui creador de contenido gracias a mi amigo porque, pues, yo juego a Warzone desde que antes que saliera Warzone, no de Warzone. Y ellos siempre me decían, chico, tú eres bien bueno, tienes que meterte a hacer contenido, créeme que vas a seguir, vas a llegar a muchos seguidores en poco tiempo, en verdad mete mano. Y yo como que, pues, no me motivaba hasta un día que éramos cuatro y los cuatro me lo dijeron, mira, hazte una cuenta de TikTok y ponte a subir contenido que, en verdad, tú eres bien duro en este juego y puedes llegar lejos. Entonces, pues, yo le hice caso, me hice mi cuentita, me hice mi videíto y, pues, empezamos así, pues, por lo que vi, pues, llegaron a seguir follow, hasta que llegué a los 100, a los 200 y, pues, por ahí seguí. Y, en verdad, me gusta hacerlo. Siempre he querido hacerlo. Ok, entonces, ¿fue más presión de grupo? Exacto. Porque, pues, necesitaba como que ese impulso a hacerlo. Exacto. ¿Qué era lo que te detenía? A mí, mi falta de confianza, falta de, pues, de querer hacerlo y de eso de no me va a ver nadie, nadie me va a ver cinco personas, los panes míos solamente, pues, eso era lo que me detenía. Pero, pues, me motivaron y, pues, lo hice y mira donde, pues, donde estoy llegando. Exacto. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ya llevas creando contenido? Mira, pues, como un mes y dos semanas. No llevo mucho. Increíble. No llevo casi nada, literal. No llevo nada y, mira, ya tengo casi 1.400 seguidores. Exacto. Que has llegado a un montón de tiempo. Sí, lo he agradecido. ¿Y cómo te sientes al ver esos números así tan arriba? ¿Tú sabías lo que tú te esperabas? ¿No te esperabas eso? A ver, no me lo esperaba. Fue como que un 50-50 porque, pues, tengo que admitirlo, no soy malo en el juego. Quizás me, pues, a veces pensaba, bueno, soy bueno, a la gente le interesa. Pero no empecé que, no me metí en la mente de que 1.400 followers en un mes y medio. O sea, no, no, no. Verdad que no. O sea, pues, yo estoy literalmente todo el día metido, o sea, iniciando las notificaciones y eso. A ver quién me ha seguido, quién me ha dado el like y tal, tal, tal. Y todo el tiempo así, todo el tiempo, todo el tiempo. Ajá. Literal que me acuesto y es lo primero que hago y me levanto y también es lo primero que chequeo. Y es súper bonito ver ahí como un 50, un 60. Es súper cool, una emoción brutal. ¿Qué para ti son los seguidores? Los seguidores, pues, son como mi familia, ¿verdad? Porque son los que me apoyan y los que me inspiran a seguir haciendo, ¿verdad? Porque sin ellos no me motivaría a seguir subiendo contenido. Y, pues, ¿verdad? Sí, son como mi familia. ¿Por qué el nombre de Avita? ¿Mi nombre es Avita? Pues, mi nombre de Avita vino, pues, por mi hermana. Mi hermana siempre desde chiquitito me ha dicho Avita. No sé la razón, no la he preguntado. Debería de preguntarle por qué ella me dice así. Pero siempre me ha dicho Avita, Avita. Y entonces, en el día que estaba creando un nombre que me quería hacer uno, pues, dije Avita, coño. Se escucha bien, ¿verdad? Y, pues, me gustó el nombre y lo puse. ¡Qué brutal! Entonces, me dijiste que has jugado desde antes de Modern Warfare. ¿Cuál fue tu primer shooter? Tacho, yo juego desde los 8 o 7 años con mi papá. En el Modern Warfare 3 fue mi primer juego. Después, Modern Warfare 1, que fue el más que jugué con mi papá. Jugábamos todos los días, todos los días, todos los días. Y después llegó Blanco 2, que ese fue el boom para mí, donde me volví súper bueno. Y, pues, ahí fue cuando me encantó todo lo de Call of Duty. ¿Le metían? Pero el primero, primero fue Call of Duty. ¿Ah? ¿Multiplay a los zombies? Los dos. Nada, los dos. Aunque el zombie me daba miedo porque tenía como 9 años, 10. Me daba miedo solo jugarlo, pero me encantaba también los zombies. ¿Qué brutal? Tacho, de verdad. Yo toqué Call of Duty con el Call of Duty 3 y porque estaba de gratis. Realmente no... ¿Call of Duty 3? Ajá. Black Ops 3. Sí, sí. Black Ops 3, que son como 3, 4. Sí, sí. Ahí está. Me va mucho. Habita, ¿cuál es la base de tu comunidad? O sea, ¿qué es lo que tú dices que distingue a tu comunidad de las demás? A ver, mi comunidad, es que pues, todavía no, para tener una comunidad necesito tener discos, las redes sociales y tener más comunicación con ellos, pero realmente, pues, son todos muy buenos. Siempre me están apoyando. ¿Qué te gustaría que fuera la base? Ok, si tú tuvieras una comunidad de 5,000 personas, ¿qué tú dirías? Pues todas estas personas y yo creemos en esto. En que, pues, de esas 5,000 personas, a ver, no te entiendo la pregunta. Ok, sí, te voy a poner mi ejemplo. Mi ejemplo en mi comunidad es que la base es el respeto. En mi comunidad, lo de bruto, manco, porquería, todas esas cosas no se permiten, ni siquiera en las privadas. Yo baneo gente en las privadas por eso. O sea, tú te puedes meter en cualquier otra privada y allá se insultan, pero en mi comunidad es el respeto. Tú sabes, y eso es la base. Y el que entra a mi Discord, el primer mensaje que encuentras allí en el Discord es como que aquí, si vas a añadir a alguien del Discord, no le puedes hablar malo, no lo puedes insultar y tienes que respetarlo. Tú sabes, aquí vamos a jugar en equipo, nada de ser tryhard, aquí es a pasarla bien porque, bueno. ¿Qué tú crees o qué mensaje te gustaría que compartiera tu comunidad sobre ti? Como que yo quisiera que mi comunidad fuera esto. Pues, obviamente, como tú dices, de respeto, pero me gustaría que también fueran de apoyo, que apoyen a la gente, que no solamente apoyen a mí, que apoyen a la comunidad de Puerto Rico, entiendes, que sea una comunidad que entre todos nos ayudemos y que, pues, nos respetemos y nos queramos. Pues, yo creo que sería eso, ¿sí? Que nos apoyemos. Pues, claro, sí, eso está súper bien. ¿Qué tú crees de, para ti, ayudar a otro? Tú sabes, si otro creador de contenido te dice, Habita, ayúdame, ¿qué tú harías para ayudarlo? Bueno, todavía no me había llegado todo eso, ¿verdad? Pero para mí ayudarlo, pues, sería jugar con él, darle consejos de mejorar, no solamente en el juego, sino en su contenido, subirlo quizás a las redes sociales, diciéndole a la gente que pueden seguirlo, y, pues, eso sería para mí ayudarlo, ¿verdad? Ajá. Y ayudarnos entre los dos, sí. ¿Cuál tú dirías que, dime, el mayor error que tú cometiste cuando empezaste a crear contenido? Que tú digas, como que contraicé esto empezando, por favor, no lo hagan. ¿Mi mayor error? Mira, yo tengo que emitir esto, es que la verdad, yo nunca, nunca, yo nunca me he arrepentido de nada, ¿verdad? Ajá, sino, no un error, sino como que, algo que haya hecho, que después dijiste como que, no, esta no es la mejor manera, y lo cambiaste. Subir contenido desde mi PlayStation, eso, la verdad, porque, pues, todos los contenidos y todas las cosas que he hecho, le he dedicado tiempo, desde el primer video, editándolo, le he dedicado mucho tiempo, la verdad. So, no sé, subir contenido desde el PlayStation a mala calidad, yo creo que es eso, la verdad. Como, hey, aguanta un poquito, como trata de mejorar la calidad un poco. Exacto, eso fue lo primero que yo me enfoqué en subir, en mejorar la calidad, eso fue lo primero que yo quise hacer, mejorar mi calidad y que se vean esos TikToks perfectos. Chacho, de verdad que si yo los veo, yo lloro, ya vendía, ya estoy con el plástico. Y eso, eso es lo primero que yo leo a la gente, como que subo un TikTok a una calidad, pues, mala, y a la gente no le gusta eso, y pues, me intenté esforzar, y pues, me tuve que comprar una PC, trabajé, y pues, puedo subir ahora los videos a buena calidad. Exacto, yo voy para allá, deja que llegue diciembre, le voy a hacer la competencia, es que los FOB, tú sabes, no me dejan dar mi máximo, y por eso, pero, y tengo dos kilos en todas las partidas, pero deja que yo tenga la compu, que me hago 35 de una, ¡buste! Mira, Avita, tú editas tus videos. Sí, sí, yo los edito, yo los edito, yo los he editado en mi celular, en InShot, y ahora los estoy editando en Adobe Premiere, pero poco a poco, ¿verdad? Porque no sé mucho, pero poco a poco los voy mejorando, poniéndole texto, zoom, cámaras lentas, y cosas así, porque realmente no he llegado ni a mi 50%, porque, pues, sé que puedo aprender mucho editando, y me gusta, que es lo más importante. Exacto. ¿Cuántas horas tú te tomó editar tu primer video? ¿O cuánto tiempo? Es lo más que te ha tomado. Pues, mi primer video, que lo estoy viendo aquí, ese video me costó bastante, porque a mí me gusta que las cámaras lentas y las transiciones y todo eso queden con el sonido, con la canción que te defondó. Y hacer eso en celular es bastante difícil, la verdad, y como que tenía que, ah, reiniciar, buscar, dar otra vez, bajar el momento con la canción, escuchar la canción, y eso me tomó, creo que como dos horas y media, el primer texto con la canción me costó, porque fueron tres cámaras lentas en un mismo video, y eso se me hizo difícil. Sí, de verdad, de las primeras, yo recuerdo de mis primeras veces que yo vi tu contenido, fue un video que tú editaste como un sniper, y el sniper es como que, es el sniper pero en diferentes escenas, y es como todo corto bien rápido, y este tipo es la bestia. Tú sabes, para mí fue como que, mano, yo edito, pero mis clips son bien sencillos, realmente yo no le, tú sabes, yo lo que hago es cortar, y como que presento lo que está pasando allí, y ya. Pero el editar, y que todo caiga en tiempo, y que el sniper quede exactamente donde va, y la mira, y todo. ¡Ah, me costó! Yo dije, este video me costó dos días. Es como cuatro horas ahí. Yo lo dividí en dos días porque en verdad me costó, tú sabes, hay una parte, y después hay como que, ¿cómo te explico? En ese video, son dos momentos en los que hay tanto el night piazo, pues uno lo hice en un día porque me estaba desesperando, y el otro lo hice en el otro porque es que era mucho, era como que tan difícil, y tenía que ir para Twitch a buscar el momento del night piazo. Entonces, para grabarlo desde el celular, tenía como 80 videos. Para hacer ese video, me llené la galería de eso. Entonces, estoy pensando en subirlo de nuevo porque fue de los primeros tics, ¿me entiendes? Y eso no lo vio casi. Y en verdad, me costó hacer ese videíto, porque creo que lo hubo. Yo no te, de verdad, yo te lo dije, te lo escribí en un comment, como que te entran a la bestia editando. Tú sabes, como que realmente cuando tú comienzas a lo que es editar y añadir, tú sabes, a crear contenido, ahí tú empiezas a ver en el contenido de otro el trabajo que es. Y cuando empiezo fue como que un día entre este chico, un montón de tiempo allí. Que son las cosas que nadie ve, ¿me entiendes? Porque todo el mundo vio un video que tiene un minuto o menos. Y no sabes que estuviste dos días para solamente hacer ese video. Eso sí, en verdad que sí. ¿No te ha pasado que tú le pones mucho empeño a un video y casi no tiene vista y el video que subes por subir tiene el revolú de vista? Pues mira, eso me pasó hace una semana. Y de hecho, eso mismo le dije al palo mío. Chicho loco, estoy bien molesto. Yo edito un video, me tardo. Ahí me tardo en hacerlo. Y tiene, mira, aquí hay un video que fue también de los Night Piazza, que tiene 4.000 videos. ¿Verdad? Y me costó hacer ese video, que es de la canción de Mírame Ahora de My Tower. No sé si lo has visto. Ajá, sí. Pues yo subí uno de la explicación de 120 de Facebook. Y eso yo lo hice en 15 minutos en Plunder, explicando lo que es el 120 de Visión, de Campo de Visión. Y tiene 14.000 views. Y yo como que, pero Tito, por favor, no, no me hagas esto. Sí. Te entiendo completamente. Mi video más visto tiene como 100.000 vistas. Y realmente fue un video de que yo tumbo a un tipo que ni se está moviendo y le tiro un precision después. No es para allá. Tú sabes, y fue, de verdad, para mí, eso fue de los clips que yo hago, como que no tengo nada para publicar. Déjame ponerle esto simplemente para que vean algo. Y pegó ese teléfono a sonar y explotaba. Y fue como que, wow, ¿qué pasó aquí? De verdad, para mí fue como que, olvídate. TikTok. Sí, ma. Para mí eso es lo que es, crea y no te pongas limitaciones. No es tu trabajo decidir si el contenido es bueno o malo. Le toca a la gente. Así que, por qué creer, si no le des mucho casco, como que, ah, tiene que quedar así, bien perfecto, porque de verdad a la gente le va a gustar como sea. Verdad, sí, 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 me he fijado en eso también. Vi que compiste el récord en River. Yo vi ese, vi los dos clips, uno detrás del otro y fue como que, qué muchacho, hijo de Jowo. Oye, en verdad que eso fue, el primero fue con José Pérez, que creo que está por ahí. Nos hicimos 64 kills. Estábamos jugando, pues, súper trajea y nos dividimos los cuatro y empezamos a matar por ahí para abajo. Pero el segundo, el de 72 kills, eso fue increíble. Esa partida para mí fue increíble, porque veníamos de jugar cuatro horas per dance, y fue la primera en jugar en River, y nosotros, yo no jugaba con ellos dos hace mucho tiempo, hace como un mes, dos meses, sin jugar con ellos. Papi, empezamos a matar, a matar, a matar, y en una parte de la partida, yo chequeé a las kills y todos teníamos 11 kills y quedaban 22 personas. Y yo les dije, mira, podemos sacarnos el récord, podemos por lo menos romper mi récord de 64 kills, papi. Y eso fue una locura. El pan a mí me hizo ser 25, yo me hice 19, y los otros hicieron 14. O sea, fue una locura que no fue como que, pues, hoy venimos a matar y a romper el récord. No, no fue para él. Estábamos jugando tranquilamente, chile. No, yo noté en el video que tú estás jugando tranquilo, y de momento cuando tú abres el score y lo ves, ahí fue como que, mano a los kills, mano a los kills. Como que un subido. Y ahí yo noté que hasta empezaste a jugar un poco más como, como más pensado, ¿me entiendes? Como que antes de eso, estaba jugando como que si me matan, ¿qué es el chávez? Pero en ese momento como que empezaste a ser como que un poco más agresivo, un poco más pensado, un poco más con calma, como que, como más táctico, tú sabes, como jugando mucho mejor, como más enfocado, como que, hacha, yo voy a hacer esto. Y yo dije, día entre este muchacho, men. Y tú, el único que estabas gritando, eras tú. Los amigos estaban jugando, y tú, mira los kills, los kills, vamos a romper los récords. Sí, yo estaba súper emocionado, en verdad. Es que, pues, a mí me encanta revir, y cuando yo veo que puedo romper mi récord personal, o el récord en un squad, me transformo. Y me pongo como, táctico, papi, que a mí no hay quien me mate. Y de verdad me pongo así, sí. ¿Qué tú crees de las personas que dicen que River no es? No, ¿cómo que no cuenta? A mí me ha pasado eso, que de que estoy en privada, hay 30 personas, y de fondo, yo soy el líder, ¿verdad? Y uno escucha a todo el mundo. Escucho que hay gente nueva, según, y dicen, ah, esto es de revir, esto es una mierda, vámonos de aquí. Y yo como que, yo no entiendo por qué dicen eso, si revir es lo más duro. Y yo digo, a mí me encanta Verdance, me encanta Verdance. Pero cuando yo me fui a revir, y veía que era tan divertido, porque no es cuestión de que, ah, gané una partida de Verdance con 20 libros de la bestia. Es que, en revir uno se divierte, uno se divierte. A mí me dio estrés el juego y lo dejé por un mes, en Verdance. Me dio estrés, o sea, no podía jugarlo, porque yo jugaba una hora y me ponía mal de los nervios por los camperos, porque jugaba una partida de 25 minutos, para que al final caiga segundo. Y pues esas cosas me llevaron a jugar revir, y pues, la verdad, esa gente no sabe lo que está diciendo. Tienen que darle una oportunidad a revir y saber lo que es disfrutar realmente de Walson. De verdad que sí, yo soy igual. De verdad, yo digo, yo siempre digo que es por manca, pero es que a mí me gusta más como que, yo siento que he mejorado muchísimo más en River, porque las peleas son más constantes. En Verdance tú te coges una pelea cada 10 minutos. Exacto. Es que eso es lo que yo digo. Si tú quieres mejorar en Walson, te recomiendo que juegues revir. De verdad, porque yo he mejorado jugando revir un montón, pero uf, un montón he mejorado en el movimiento, en la puntería, en todo, porque realmente desde que tú caes, hasta que se termina la partida, con un guerrero ahí, papi, pum, pa, chingacho. Pues por eso, en verdad, eso es lo que yo recomiendo. Ya la gente me ha dicho lo mismo. Ah, mira, cómo puedo mejorar. Méntete a revir, métete a revir, y ponte a guerrero por ahí para abajo. Cacho, de verdad, River es otra cosa. A mí me lo dicen al rato, y yo... Olvídate, yo soy manca. Me voy a quedar con River. Y me dijeron, si me quitan River, dejo a Walson. Olvídate, me voy. Me voy para Battlefield o para otra cosa. Cacho, en verdad que sí, en verdad que sí. No pueden quitar River. No lo pueden quitar. Cacho. ¿Cómo tú le haces para lidiar con los haters? Pues, mira, estoy empezando con el hater, y sí, me molesta. De hecho, antes de iniciar el live, estaba contestándole un comentario a un hater. Y pues, a mí me han dicho que no les conteste, que no le hagas caso, pero es que me molesta, me molesta. Me molesta un poco que digan, ah, que son bots, ah, que eso lo hace cualquiera en Reveal. Es decir, me molesta, pero a última hora no me termino importando ahí, y lo sigo haciendo. Exacto. Y ya, no hay contesto. A veces ni les contesto, no hay contesto. Pero bueno. Mi consejo es, yo siempre trato de transformar el hate en algo positivo, o en algo que cause risa. Por ponerte un ejemplo, yo tuve un muchacho que me comentó hace poco, ah, tú siempre con el audio, y la calidad del audio mala, porque ahora mismo mi familia juega conmigo, y cuando ellos juegan en stream conmigo, mi voz se escucha por el micrófono de ellos, y se escucha doble. Y a mí, un clip brutal, yo lo subo así, no me importa. Pues yo tengo mucha gente que me dice, ah, como ya, los audios tuyos siempre se escuchan mal, y mi respuesta siempre es, se comienza primero, se perfecciona en el camino. Tú sabes, como que si me pongo a esperar que tenga el audio perfecto, no lo voy a comenzar, así que mejor comienzo ahora. Fin de la conversación, no tienes nada que decir. Tú sabes, yo te estoy dando la razón, tú tienes razón, mi audio está malo. Pero, yo no voy a dejar de hacerlo. Esa es muy buena, la verdad. Eso es como que hacerle un third dance, ¿for what? Y el tipo se queda callado y no sabe qué contestar. Porque es que la verdad, es una buena contestación. Sí, igual, tú sabes, si te dicen, ah, esos son bots, tú le dices, ah, chomano, sí, es que es como único hacer jugar. Si tú le das la razón, ellos, tú sabes, como que ya no tienen nada que discutir. Como que, ah, son bots, H sí, H sí, eso lo hace cualquiera, ah, dale 20 cuando quieras y lo hacemos. El que sea, tú sabes, dale 20, métete a mi lobby, vente, vamos a hacerlo. Y ya. Yo también lo he hecho, yo también lo he hecho y se quedan callados. No, definitivo, de verdad que eso, mira, yo siempre lo veo de la manera de, alguien que está feliz con su vida, que tiene su vida exactamente como la quiere, que está lleno de alegría, nunca va a dejar, nunca va a compartir algo negativo, tú sabes, tú ves algo que a ti no te gusta y tú lo que simplemente haces, mira, lo pasas. No te detienes a decirle esto a mí no me gustó, tú no lo haces, cuando tú eres feliz, tú no lo haces, tú simplemente ni lo consumes, no me gustó, lo pasé, ya. Verdad, sí. Así que eso es parte de tranquilo. Sí, sí, voy a tener que acostumbrarme. Sí, no, de verdad, mira, es como decir a la gente que le gusta la piña en la pizza. O sea, hay gente que le gusta la piña en la pizza, hay gente que dice que eso está completamente erróneo, son gustos. A mí yo tengo mucha gente que me entra en el canal y dice, ah, tú siempre hablas bien malo. Esa soy yo, jugando. Tú sabes, aquí ahora mismo yo no, yo puedo ser una persona decente, pero jugando es otra cosa y yo me quiero mostrar cómo yo soy. Yo entiendo que si yo no te caigo bien, pues que tú camines y te vayas, tú sabes, yo no estoy en contra de eso para nada. Yo estoy completamente de acuerdo en que hay gente a la que yo no le voy a caer bien y hay gente a la que sí. Es como, por ejemplo, el horror. A mí no me gusta el horror, pero para nada. Yo me dice algo, yo lo único que acepto de horror es Resident Evil. Y si no, mira, porque quién caga, soy honesta. Pero hay gente que le encanta eso y mientras más asquerosidades y muertes tenga mejor, pues son gustos. Tú sabes, va a ser lo mismo. Cualquier creador de contenido siempre va a tener gente que le guste y gente que no. Hay que tener eso en mente de que no a todo el mundo le va a caer bien. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo juego baloncesto y hay un huevo en la NBA que es súper callado, es súper bueno, pero no dice nada, no tiene redes sociales y aún así tienes hate porque pues no le va a caer a todo el mundo bien. ¿Qué tienen eso en mente? No le va a caer a todo el mundo bien y no te puedes dejar de llevar de esos comentarios porque si te dejas llevar por esos comentarios no vas a llegar a ningún lado en la NBA. Así lamentable es la humanidad y pues hay que acoplarse a ella. So, sí, la verdad que sí. Pero no puedes dejar que te detengas. Exacto, no, nada. ¿Por cuánto tiempo tú piensas perseguir esto? ¿O hasta dónde tú quieres llegar y por cuánto tiempo piensas luchar hasta que lo logres? Pues mira, yo quiero llegar a... Quiero llegar, no sé, quiero llegar a bastante leo, no, no tengo todavía, todavía no he pensado en eso, la verdad, en cuándo voy a dejar de hacer esto, pero mínimo 10.000 seguidores o una cosa así quiero llegar, ¿entiendes? Voy a seguir trabajando hasta que lo logre y más ahora que estoy en verano y cuando empiecen las clases se me va a hacer difícil pero como quiera no lo voy a dejar solo. hasta que logre mínimo 10.000 seguidores que yo creo que son mis metas ahora mismito pues voy a seguir trabajando y jugando y editando videos. ¿Por qué te gustaría ser reconocido? Porque siempre lo he querido desde pequeñito, desde que empecé a jugar y desde que jugué por primera vez en Warfare 3 que empecé a ver videos de Grefg, de Alpha, siempre he querido pues ser como ellos y pues aquí estoy empezando después de cuántos años, después de 14 años pues sí, por eso quisiera ser conocido la verdad. Ok, pero ¿qué te gustaría que cuando te vieran dijeran qué de ti? Tú sabes, como que ¿por qué cosa te gustaría ser reconocido? ¿Te gustaría ser reconocido por tu edición, por tu juego, por el jugador profesional? Tú sabes, ¿por qué te gustaría por cómo yo soy? Por cómo tú eres. Por cómo yo soy. Sí, la verdad que yo creo que eso es lo más importante porque pues en la comunidad de Warfare hay mucha gente buena, ¿me entiendes? tú no eres el único con buen movimiento, con buena puntería, el único, yo creo que la gente me reconozca pues como yo soy ya mera, este habita duro, el que diantre, que fue brutal, que es súper a fuego, que es súper funny, pues por eso yo creo que me gustaría. porque a mí la habita el que está metido todo el tiempo ahí, el que se está rompiendo récord, el que se cree más duro, no, no, por eso no. Yo creo que sí. Me gustaría eso, sí, me emocionaría. Chacho, de verdad que sí, yo entiendo que yo entiendo que eso es lo más importante, el ser único, porque nunca nadie va a poder copiarte. De verdad, nadie, todos somos todos somos un mundo, de verdad que sí. todo el mundo es diferente y todo el mundo crea su contenido a su manera y pues sí, todos somos diferentes. ¿Qué tú crees de los hackers? Mira, de hecho, antier, me encontré un amigo mío hacker, amigo mío, de yo jugaba con él hace como para la temporada 4 y dejó de jugar un tiempo y me lo encontré y yo le pregunté, mera, pero ¿por qué tú estás aquí? porque cuando terminó la partida yo caí segundo y el caí primero porque tiene los hacks y le pregunto, mera, ¿por qué tú estás hackeando, loco? Y yo, estoy aburrido y qué sé yo y yo como que me dieron ganas de meterle un puño, realmente no lo entiendo. Yo no entiendo por qué hackear un juego y dañarle la partida a, por ejemplo, en verdad, a 150 jugadores. ¿Entiendes? No me entra la cabeza. No me entra la cabeza. Son unos estúpidos. Le dirían de, no sé, no sé, de algo malo que les pasen en ese hacker. Entonces, nada más que le baníen el IP. Exacto. Y después, es que también la culpa la tiene Walson porque no meten un anti-cheat ni nada de eso como en otros juegos, por ejemplo, en Fortnite. No sé por qué no lo hacen, pero pues. Yo siempre lo he dicho y yo digo que si por este juego, si este juego se va a romper, va a ser por los hackers porque para darle juego está bien. Si se va a romper es por la comunidad, por los hackers. Cacho. Este, hay una teoría que dice que los creadores de Walson son los que crean los hacks para objecir el dinero de underground. Yo no lo dudo. No, no, uno nunca sabe, la verdad. No, de verdad que no, que eso es como que no sé. En este mundo cualquier cosa puede ocurrir. Este, Rulsi, ¿cuántos años tienes, habita? Yo, 16, cumplí en enero. Ah, pues, tú estás jovencito todavía, a ver, yo puedo ser casi, casi tu mamá. Tienes 30, yo cuando me di cuenta que tenías 30, yo dices, ya, che, 30. Me conservo, gracias. En verdad que sí. 16, sí, sí, Ya, entonces, cayó ahí. Entonces, va a empezar la escuela entonces en agosto, ¿cuáles son tus planes para poder continuar haciendo el contenido y mantener, tú sabes, la comunidad durante ese tiempo? En verdad va a ser, va a ser difícil porque, no es solamente que empiece la escuela que yo juego baloncesto y soy becado, ¿me entiendes? seguramente cuando acabe la escuela tengo que ir para práctica, tengo que entrenar en el gym, pues, se me va a cortar el, pues, el tiempo de jugar, pero, yo creo que yo me puedo acomodar y voy a poder seguir adelante. No voy a ser como ahora que subo a la semana cinco videos, quizá suba dos o tres como mucho, pero, me voy a tener que acoplar porque no lo voy a dejar, la verdad, no voy a poder dejar el caer. Son cosas que me gustan, a mí el baloncesto me gusta, la escuela me gusta, el juego, el baloncesto me gusta, so, no lo voy a dejar hacer y voy a intentar de tener un calendario y tener todo bien para, estar ahí, uuuh. Ahora mismo, que estás haciendo streams, ¿qué día haces stream? Mira, yo la verdad, todavía no tengo horario, debería de hacerlo, pero todavía no tengo, yo inicio stream siempre por la noche, eso sí, siempre por la noche, siempre, a veces a las doce, a veces a las siete, a veces a las ocho, y media, debería de hacerlo, pero no tengo, y todavía no tengo días para jugar con seguidores, y debería de empezar a hacerlo, porque tengo bastante gente que quiere jugar conmigo. De verdad que sí. Yo no me acuerdo que iba a decir esto algún día, pero sí. ¿Viste? Las cosas, sorprende, la vida sorprende. Por lo menos, mi consejo es, y yo vi esto en otro streamer, que habla inglés, no me acuerdo el nombre, pero la razón del horario, él le explicó que es como ver tu programa de televisión favorita, tú sabes, como que, si por ejemplo, tu programa era, no sé, Raymond y sus amigos, y empieza a las nueve de la noche, y de momento, ¿cómo no va a estar? Se sienta, y son las nueve y media, y no aparece, tú sabes, y entonces, empezó al otro día a las cinco de la tarde, o tú sabes, como que no tienes una manera de decir, a este día yo me voy a sentar a ver esto. Entonces, ahí fue como que, contra, él tiene razón, ¿me entiendes? Nosotros, como streamer, somos el programa favorito de nuestros seguidores. Pues por lo tanto, el que ellos tengan un lugar y una hora, a donde ellos puedan ir, sentarse un viernes, y decir, ¿qué hará ahí? Las ocho, Chua Vita está haciendo stream ahora mismo, y vayan y lo aprendan, y te encuentran, como que eso hace, que entonces, se acostumbren a eso, ¿me entiendes? No, sí, sí, es verdad, cuando yo empecé a hacer el directo, en uno de los videos que yo vi, el tipo de lo que dijo, lo más importante es un horario fijo, y es como tú dices, la verdad es que pues, si uno no tiene un horario, uno de la gente, me pasó un amigo mío que hace streaming, yo llevo dos días sin hacer stream, y él me llamó diciendo, Maravita, tengo aquí un par de gente preguntando por ti, que quieren verte jugar, y yo como que, eso fue hace como tres días, ahí como yo dije, ya en verdad, en verdad, ya tengo que hacer ese calendario, y tener un horario fijo, con el cual pueda, pues la gente saber, cuándo voy a hacer stream, y cuándo, eso es muy importante, entonces, cuando tú haces stream, ¿por cuánto tiempo, más o menos, tú haces stream? Cacho, yo tengo directos de ocho horas, eso está perfecto, hago directos, por ahí, de por ahí para abajo, en verdad, hago directos de, mínimo tres horas, siempre que veo, mínimo tres horas, y entonces, ¿cuándo le dedicas a crear contenido? Ahora me invito mucho, es que yo tengo, mira, yo lo que hago es, por el día, entreno, y por la noche, juego y edito, eso que bastante tiempo, que estás todo el tiempo, este, ocupado, como dicen por ahí, exacto, exactamente, este, vi que hiciste el face review, por fin, y yo dije, me lo quitó el muchacho, oye, yo que dije, creo que en la entrevista, no me dio el break, pero no importa, estaba nervioso, de mostrar tu cara, por lo menos, si yo hubiera aguantado tiempo, no, no, es molestando, es molestando, este, ¿tenías miedo, de enseñar tu cara? No, no, porque ya la había enseñado antes, antes de, antes de tener TikTok, yo empecé en YouTube, jugando en PlayStation 4, y yo me compré la cámara, entonces, pero, para ese tiempo, solamente me venía, a los panas míos, o que no estaba tan nervioso, como esta vez, y pues, o sea, era como un 50 y 50, estaba nervioso, pero no tanto, o sea, pues, más o menos, ahí están diciendo, que estás bien bueno, yo no, ¿en serio? Eso dicen ahí, yo no sé, yo no dije nada, tú tenías que ser uno de los panas míos, eso dicen ahí, que estás bien bueno, yo no, yo no voy a decir nada, yo no puedo opinar, porque yo, tú sabes, entro en ilegalidad, me van a llevar, porque yo soy adulta, adulta, este, ay Dios mío, Avita, ¿de dónde viene tu mayor fuente de apoyo? ¿Mi mayor fuente de apoyo? Eh, ya entré, yo creo que, mi mayor fuente de apoyo es, tengo que decir un streamer, ¿verdad? No, 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 lo que tú entiendas, tú sabes, que tú dices, cuando yo estoy mal, esto es lo que me aguanta, puede ser una persona, puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser una idea, alguna creencia, que tú tengas una mentalidad, lo que sea, como que tú dices, ese momento que yo estoy, como que contra mano, yo creo que esto no funciona, yo no sé, o que en ese momento que tú dudas, que tú digas contra aquí, tengo, tú sabes, mi apoyo, tú sabes, como que esta es la gente, que me va a ayudar, o esto es lo que me va a ayudar. Pues, yo creo que sería el amigo mío, que me motivó a hacerlo. Sí. Yo sé que sí. Amigos que te hostigaron, a hacer el TikTok. Sí, sí, yo les digo, mira, en verdad, voy a dejar de hacer el video, yo sé que ellas me van a decir, no, loco, no te atrevas, sigue haciéndolo, y me van a motivar, me van a motivar, a seguir haciéndolo, yo creo que serían sí mis panas, y yo sigo los que más me han apoyado en esto. Mira, Corcayo está ahí, que dice que es el baby. ¿Sabes cuál es ese? Corcayo, claro, si yo hablaba con esto, José Perré y Corcayo, somos panas, hemos hablado por Feinstein, a las seis de la mañana, hasta las diez, hemos sido súper panas, en verdad, Corcayo es la bestia. Qué brutal, este, Rulsi, él dijo que la idea de su nombre fue por su hermana, porque su hermana lo llama Avita. eso está al principio de la entrevista. Y entonces, tú siempre, ¿cómo te explico? tú tenías la idea de que querías ser youtuber, o querías ser creador de contenido, desde que estabas viendo a, pues, a otras personas, como dijiste, The Grefg, y, este, otros creadores. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo ocurrió, desde ese momento que tú decías, como que, contra, quiero crear esto, a que realmente lo hiciera? Mucho. Yo quise ser contenidor de Blackboard 2, pero, pues, ahí tenía, como doce años, ¿me entiendes? Tenía la voz más aguda, y, pues, no me motivaba, no me motivaba a hacerlo, pues, hasta, hace como un mes y medio. O sea, que estamos. Siempre lo que yo, te lo dije antes, yo siempre he querido, siempre he querido ser creador de contenido, pero, pues, nunca, nunca se me había dado la oportunidad, y, pues, se me dio, y, pues, aquí estoy. ¿Cuál tú crees que es la mayor razón, para que, se haya tardado el tiempo que tomó? Eh, yo creo que, mi confianza, la confianza, en verdad, porque por eso es que yo no hacía contenido, por, por mi voz, por la, por lo que podía decir la gente de mí, ¿me entiendes? Yo creo que sí. Por eso, yo, por eso es que gracias a los panos míos, que me motivaron a hacerlo, pues, fue ese impulso que me, me, me hizo que era un, un canal de YouTube, y un canal de, por esto. ¿Y tú crees que ahora mismo, sigues necesitando ese apoyo de los panos, o sientes, ya te sientes con más confianza sobre ti? No, yo creo que ya no, ya tengo bastante confianza, ya, cuando, cuando yo yo vi que ya llegué a los, a los mis seguidores, ya he hecho. Olvida, de que soy el Dio. No, tampoco no es así, pero, pero sí. Eso cuenta, eso cuenta. Sí, sí, no, pero sí, como dije antes, que si algún día quiero dejar de hacerlo, y, necesito algún consejo, pues, a los panos míos. Y entonces, tus panos, ¿también crean contenido, o tú eres el único? Yo soy el único. Bueno, ahora, Ferragamo, el que se hizo los dos récords conmigo, lo motivé a, a hacer streaming, a llevar ya una semanita, y lo motivé, pero aparte de él, de todos los panos míos, ninguno. Todos los panos míos que yo conozco, nunca los he visto en persona, y son hasta de otros países. Guau. ¿No has hecho FaceTime y eso, o no? ¿Qué, qué, con los de otros países? Ajá. No FaceTime, pero he hablado con ellos. Es más, mira, el amigo mío, se llama Chelo, es de Perú, y él me ayudó cuando yo me dejé de mi novia, él me apoyaba cuando, cuando, cuando estuve en los más hondos, que no tenía con quien hablar, quien me sacara eso de la mente, y es de, y es de, y es de Perú, de Perú, de ahí abajo, de, de otro lado. Y, pues sí, él, él ha sido, increíblemente, pues, es más que ha estado conmigo en todo este tiempo, desde Walson. Sí, yo pienso que esa es la parte de, del gaming, que no se habla. se lo ve todo, como que, un juego, y la realidad es que muchas veces nosotros jugamos, por las relaciones que hacemos con la gente que está allí. No es ni el juego, porque el juego siempre lo vamos a cambiar, pero las personas que tú conoces, y la gente con la que tú te, relacionas allí, yo siento que están genuinas, porque, se presentan como ellos son, porque no tienen nada más que esperar, ¿me entiendes? En verdad que sí, jugar con amigos es lo mejor, eso es lo mejor que hay. Jugar con gente, y que te ayuden, y qué sé yo, eso es lo más duro. ¿Quién es la persona, este, ese, el amigo tuyo de Perú, es el que, más tiempo ha estado contigo, o, cuál tú dices, que es mi amigo de, de, de gaming, desde hace años? No, yo lo conocí jugando a Walson, yo lo conocí jugando a Walson, y, y él, cuando, porque, yo no lo había conocido todavía, yo, yo me dejé, y yo no lo había conocido, y fue como, a las dos semanas que no conocí, y cogíme una confianza bien brutal, y, pues, le expliqué, y qué sé yo, y él me aconsejó, y me ayudó, este, hasta que, me acuerdo que un día, el feliz año nuevo, fue como que, a mí me dio, no sé, empecé a llorar, y él me aconsejó, me llamó, tuvimos como una hora y media hablando, yo estaba en casa de mi abuela, me acuerdo que salí todo, estaba toda mi familia, y yo salí para poder hablar con él, y él como que, pues, me cambió, me motivó, y me ha hecho, en verdad, yo lo quiero un montón, si, me ha, yo siempre he dicho a él, él es una bestia jugando a Walson, que, que se haga un tisto, y que se haga, pues, de esto, pero, pues, como él no quiere, pues, se le respetamos, tienes que hostigarlo, igual que te hostigaron a ti, quién sabe, si tiene las mismas dudas que tú, y está así como que, creo que no le va a gustar, yo creo que eso, él es mejor, ¿verdad? que él es mejor jugando, yo soy él, él es mejor que yo, jugando a Walson, porque juega en mouse y keyboard, y él, pero yo pienso, que todos, todos los creadores de contenido, siempre han dudado, de su propio contenido, sí, siempre, eso no, eso no va a faltar, la verdad, siempre eso ha pasado, siempre va a haber un momento, en el que, ah, ya voy a parar, voy a cerrar esto, siempre va a llegar un momento, sí, si tú fueras a hacerle, un mapa, a todas las personas, que están aquí, para llegar a donde, tú estás ahora mismo, en el nivel de creador, y como jugador, ¿cuál sería el primer paso? para ser creador de contenido, tener confianza, tener ganas, de querer hacerlo, entiendo, porque si tú no tienes ganas, porque tú puedes subir, un video, de un clip, un video ahí, normal, de un clip tuyo, de una jugada buena, pero si tú no tienes esas ganas, de querer editarlo, y de que quede ahí bonito, pues como que no es lo mismo, ¿me entiendes? como que pues, cuando es bonito ver, que cuando tú le has dedicado, tanto tiempo a un video, y ver que tiene tantas visitas, eso se siente bien, no es lo mismo, de que ah, un video que lo único que tuvo que hacer, es copiar y subirlo, ¿me entiendes? que le dediquen tiempo, y que realmente les guste, lo que estén haciendo, eso es lo primero que tienen que, enfatizar, porque si no, no van a llegar a ningún lado. ¿Cuál tú crees que es una, una excusa, o una razón válida, para que alguien no cree contenido? Una razón, para que no cree contenido. Una razón válida, que tú digas, ah, yo no puedo crear contenido, por esto, ¿qué razón tú crees, que podría ser una razón válida, para que alguien diga, yo quiero ser creador, de contenido, pero no puedo? No sé, que pueden ser muchos factores, sus padres no los dejen, que sé yo, me ha pasado, que un amigo mío, se le murió una, una persona cercana, y pues por esa razón, no quiso hacer contenido, porque esa persona, le decía que no lo hiciera, pueden ser muchos factores, la verdad, no sé, también puede ser por, una razón válida, yo creo que por eso, la verdad, porque, nada te puede detener, hacer contenido, tiene que ser algo realmente fuerte, que no te dejes hacerlo, como lo que dije anteriormente, pues eso, ahora mismo, estás enfocándote, en que quieres llegar, a 10 mil seguidores, en TikTok, en Twitch, o en qué plataforma, en TikTok, en TikTok, aunque me gustaría más en Twitch, pero en TikTok, es que Twitch es más difícil, apenas tengo 300 y pico, sí, es un poquito más difícil, hacer que la gente, te cambia de plataforma, sí, sí, la verdad que sí, ¿cuál es tu plataforma, más favorita y por qué? TikTok, TikTok, porque, son videos cortos, y entretenidos, no es como YouTube, que son videos, de 15 minutos, 20 minutos, y no es tampoco como Twitch, que son directos, que no hay edición, ni nada, TikTok es como que, puedes subir de todo, funny moments, consejos, pistolas, pues, has de ser de todo, la plataforma que más me gusta, y me entretiene, y subir contenido de TikTok, sí. Dime, tres cositas, por las cuales, esté agradecido ahora mismo. tres cosas, por mis seguidores, por mis papás, porque me han apoyado, me han ayudado, y por mis panas, esas son las tres cosas, mis papás me ayudaron a comprarme la PC, porque yo trabajé para tenerla, pero ellos me ayudaron, a tener mi cámara, estoy agradecido, gracias a ellos, que me dijeron, me dijeron, me dijeron que sí, que está bien, que aceptamos que sea, pues, de esas cosas, los panas míos, que me ayudaron a, a impulsarme a hacer esto, y pues, a los mis seguidores, que pues son los que me están impulsando ahora mismito, a seguir haciéndolo. Descríbeme un día, en lo que sería tu vida perfecta. Un día, en mi vida perfecta. Si te levantes, tú dices, mira, esto sería mi vida perfecta, si yo me levantara un día, e hiciera esto, desde la mañana, hasta por la noche. Ay, eso está bien difícil. ¿Por qué? Dale, piensa. Yo te dije que eso es para pensar. Ya, eso sí que estaba difícil. El día perfecto me levanté y, primero que me levanté y ver a mi abuelita. Yo creo que eso sería lo primero, ver a mi abuela. Este, yo creo que yo estoy feliz más que con eso, con que ver a mi abuela un día entero otra vez. No necesito más nada. Ella siempre me daba consejos en todo, literal, en baloncesto, cuando me dejé con mi novia, ella siempre me ayudaba en todo, siempre, siempre. Yo creo que, con ver a mi abuela un día más, sería mi día perfecto. ¿Y ella murió? Sí, ella murió de, de COVID, por eso es que lo odio tanto. Ah, diantre, lo lamento mucho, de verdad, no sabía, contra mí. de hecho, mira, yo, mi abuela, tenía más que un pulmón, tenía uno dañado, y uno bien, y como que el COVID lo echabó, y yo, yo, por eso es que yo, durante el COVID, y por muchas más cosas que me han pasado, por culpa del COVID, por eso yo estoy, ya yo estoy, loco de que se acabe esto. Sí. La verdad. Te entiendo. Te he afectado mucho. De verdad, mis más sinceras condolencias, de verdad, lamento mucho eso. Yo, a mí me queda más que una abuelita viga, y es la que más adoro. Si esa señora me falta, yo no sé, que yo me voy a hacer de verdad. La verdad que sí, es que fue súper, súper, fue un súper inesperado. No van ni dos semanas, yo creo, como dos, como mucho, desde lo que pasó. Sí, fue en, allá dijeron eso en mayo, y en junio, ocho, o algo así, unos días por ahí, fue que se murió. Y yo me refugié un montón en esto, la verdad, porque yo no quería pensar en ella. Yo me refugié, y yo estaba todo el día jugando, y distraído, porque rápido que pensaba en ella, que a mí me decía que, pues estaba en el hospital entubada, que como que, me lloraba, pero pues, gracias a esto también, pues me pude, ser fuerte, ¿me entiendes? Pero eso siempre está ahí, siempre uno, a veces yo jugaba, y pensaba en ella, y pues, yo me acuerdo que, algo que me moleste mucho, que fue que, que la última vez que ella estuvo aquí en mi casa, yo me fui para arriba a jugar, me fui para arriba a jugar, y como que, ya, entre eso, me ha dolido tanto, por eso que a, a la gente yo le digo, que cuando estén, cuando estén con sus abuelos, con sus padres, siempre, denle un abrazo, siempre denle, te quiero, que uno nunca sabe, uno nunca sabe, cuándo pueden irse. Te entiendo, te entiendo por completo, este, de verdad, lo único que te puedo decir, es que, la única manera, de tú sobrellevar algo como eso, es agradecimiento, darle gracias a Dios, por lo que realmente pasó, porque, aunque uno pudiera imaginarse, que, la vida, después de ese momento, si, si hubiese seguido, hubiese sido una vida perfecta, tiene todas las posibilidades, de que haya sido una vida miserable, también, porque tú no lo sabes, tú sabes, si ella hubiese seguido viva, si hubiese sido muchísimo peor, que si hubiese ido, en el momento que se fue, así que, de verdad, tú enfócate, el tiempo que la tuviste, que la pudiste ver, que la pudiste abrazar, que ella sabía, todo lo que tú la amabas, y todo, porque, tú sabes, ella, aunque tú haigas, estás jugando, ella sabe, tú sabes, que tú eres, que tú la adorabas, y que ella era importante para ti, tú sabes, eso no, eso no quita, tú sabes, no te sientas culpable por eso, porque, tú no lo sabías, si lo hubieses sabido, nunca lo hubiese soltado, fue como que, yo me acuerdo que fue bien, yo estaba durmiendo, y mi mamá me lo dijo, se tiró encima de mi cama a llorar, y yo estaba durmiendo, y yo como que no entendía nada, y, fue bien triste, la verdad, pero sí, yo me acuerdo que, que, mi abuelo, y ella, mi abuelita era como, trigueñita, pero, trigueñita oscuro, y mi abuelo era, pues, más blanco, y pues, de todos los familiares, yo y mi primo, éramos, los trigueñitos, los más trigueñitos, y ella siempre nos decía, nosotros dos, ustedes son mi, mi hijo, mis, los malos, de mi colorcito, los quiero un montón, él y yo fuimos los más que lloramos, en el funeral, él y yo, imagino, sí, sí, bueno, fue como que bien fuerte, pero pues, ella estaba descansando en paz, ella también tuvo, estaba pasando por un mal momento, y pues, estaba, como dije, un mal momento, y pues, se la llevó Dios, papito Dios, y pues, estaba descansando en paz, que es lo importante, claro que sí, pero, este, válgame, yo creo que ya estamos, ¿ya? Ah, yo creo que ya, este, duró bastante, es la más larga que duró, es la más que duró, pues sí, porque la otra me la tumbó TikTok, por ser menor de edad, pobre José, le tumbaron los lives, yo no sé si de por vida, o por lo menos en 20 años, ¿en serio? Sí, estábamos haciendo el live en TikTok, y lo cerró, y entonces, a él le llegaron una notificación, que, infligió las, normas y, conductas de la comunidad, y, le tumbó el live a él, y a mí, se supone que se guarde un replay, y me, me decía que no puedo accesar el, el video, por lo mismo. Ya, qué buena suerte, hermano. Sí. Yo, a mí me lo dijo cuando, cuando empezó el live, dijo, tienes que tener más de 16 años, para poder hacer un live, y yo creo que. Ah, por lo menos, ves esa parte, yo de verdad, yo lo inicié, y a mí nunca me lo, nunca me dijo nada. A mí me lo dijo, tienes que tener, tienes que ser mayor de 16 años, y, qué sé yo, qué diría. Yo le dije, José, si te bloquean la cuenta, yo te doy la mía. Yo te doy mi password, y mi, y mi email, y quédate entonces, con la cuenta mía, yo me hago una nueva, tranquilo, conmigo no hay problema. Y después, pues, la terminamos en Instagram, pero en Instagram, cuando cerramos la entrevista, había que guardarla, en ese momento, y yo no lo sabía, y estaba más nerviosa que él, porque, tú sabes, yo te estoy entrevistando, pero a la misma manera, yo me siento como que, me estoy exponiendo aquí, yo también estoy más asustada que ustedes. Entonces, este, pues, allí, pues, cerré todo, asustada, y, la perdí. Sí, sí, me ha pasado, me ha pasado, te entiendo. Que uno hace un live, y uno lo, lo quiere, de hecho, me pasó lo mismo, cerré Instagram, ahí, cuando acabé el live, y, yo como que, ya, entre verdad, que en Instagram tienes que guardar el live, te lo dicen, ah, tan mal que es. De verdad que sí, este, la poquita entrevista que tengo, fue gracias a un amigo de José, que grabó la entrevista. Oh, mi hacha, qué buena suerte, en verdad. Y nada, fueron como, cuatro minutos. Ya, sí, y fue como que, una entrevista de casi, treinta minutos, cuarenta minutos, solamente tengo cuatro minutos, fue como, no, de verdad, estuvo, estuvo malo. De verdad que sí. Pero, este, hay algo que te gustaría compartir con las personas, algo más que tú entiendas, que te gustaría, que la gente sepa de ti. Que, pues nada, que, que se esfuercen, que si quieren ser, si quieren ser creadores de contenido, que realmente no lo duden en hacerlo, y lo sean. Somos una comunidad pequeña, realmente, la de Puerto Rico, y pues, mientras más gente, mejor, que seamos, verdad, pero, siempre van a tener mi apoyo, si son creadores de contenido, los voy a dejar mi follow, mis likes, mis comentarios, este, que pueden pasar muchas cosas, y que no se detengan, como me ha pasado a mí, que se murió mi abuela, que me dejé de mi, de mi novia, que me toqué el COVID, que me pasen muchas cosas, que dejé el balonceto un gran tiempo, que, pueden pasar muchas cosas, pero que no se detengan, y que sigan, siempre sigan enfocados, y tengan en mente, que pueden cumplir sus metas, y que, pues nada, eso yo creo que sería todo, lo que les puedo decir a la gente. De verdad, gracias, gracias a un millón, Bytrax, ¿cómo estás, Rulsi? Están los muchachos, para allá, tío, este, pues nada, Vita, de verdad, gracias a un millón, por tu tiempo, gracias a un millón, por darme la oportunidad, después de hacerte la entrevista, me gustaría, en par de meses, un año, volver entonces, entrevistarte, a ver, qué ha pasado contigo, durante este tiempo, cómo has hecho con la escuela, como un follow up, podría ser en diciembre, que es el break, otra vez, de todas las cosas, buenísima idea, y entonces yo tengo la PC, exacto, de la mejor aún, yo estoy ahí en modo, ¿cuándo vamos a jugar juntos? Cuando tú quieras, ahora mismo, si quieres, ¿ahora mismo le metemos? Ahora mismo le metemos, a ver, bueno, yo iba a jugar, después de la entrevista, ah, pues ya está, ya tenemos, vamos, vamos a jugar, tienes que estremearlo, que te vean, yo no voy a estremear, porque, yo bajé ahora, mi stream, mi stream solamente van a ser, viernes y sábado, pero van a ser entonces, de tres a cuatro horas, mira José, que lo inviten, pues yo invito a José, y no sé, invitamos a alguien más, claro, este, porque realmente, uno de mis mayores errores, fue enfocarme en el stream, y no en el contenido, al principio, yo estaba haciendo stream, seis días a la semana, cuatro, a ocho horas, diaria, y estuve así como, los primeros tres meses, y, en verdad, no subí ni a 300 seguidores, y, empecé a crear el contenido, este, ahí fue que vi una gran diferencia, así que, de verdad, yo, se lo digo a todo el mundo, que esté empezando, a todo el mundo, enfócate en crear contenido, y, es lo que le gusta a la gente, tú sabes, ponte a hacer el stream, pocos días al principio, y ya cuando tengas bastantes views contantes, pues entonces le añades un poquito más, pero nada, todo el mundo es diferente, así que, lo que te funciona a ti, no me va a funcionar a mí, lo que me funciona a mí, no te funciona a ti, así que, eso es parte de, así que, pues nada chicos, gracias, gracias otra vez a Avita, de verdad, gracias por la oportunidad, me encantó, la pasé bien, de verdad, este, gracias por todo, que estuviste con nosotros, y nada, vamos a darle, te veo ahora acá, no, pues dale, gracias por todo, nos vemos, bye,